A desalambrar, a desalambrar Campo de Mayo, un genocidio escondido por la misma clase que va al agua escondido. En estos últimos tiempos, venimos viendo y escuchando a personajes negacionistas haciendo una negación del terrorismo de Estado, hablando de una guerra que no existió contra la guerrilla y negando los 30.000 desaparecidos. Omitiendo intencionalmente que el 70% de las y los desaparecidos fueron trabajadores que jamás tomaron un arma, que solo ejercían su derecho constitucional a peticionar y reclamar. Por las mejoras salariales y condiciones laborales que fueron secuestrados, torturados, arrojados de los vuelos de la muerte y desaparecidos, ellas y ellos no eran guerrilleros. Eso no fue una guerra. Eso se tipifica como terrorismo de Estado y delito de lesa humanidad. Hoy haremos referencia a esas luchas obreras y estudiantiles de los años 60 y 70 con la destitución de Perón en 1955 y el usurpamiento del gobierno por la denominada revolución fusiladora con los sindicatos proscriptos y también estaban intervenidos La burguesía patronal comienza una política de reducción de salarios y cambio de las condiciones laborales, causando grandes prejuicios a los trabajadores. En los 60, con la vuelta al funcionamiento de los gremios, con muchos dirigentes que se los conoció y se los conoce como burócratas sindicales que pactan con las patronales a espaldas de sus representados, los trabajadores se fueron organizando desde las bases, en comisiones internas mayormente. Algunos gremios, aunque los menos, tenían dirigentes honestos y enfrentaron a las patronales, al gobierno y a la burocracia sindical. A fines de los 60, el clima laboral y estudiantil estaba en plena ebullición. Se produjeron una tras otra acontecimientos que marcaron la época, como el Tucumanazo, el Correntinazo, el Rosariazo, el Mendozazo, el Cordobazo y el Viborazo. Muchas de trabajadores y estudiantes que marcaron la historia reciente. Hoy vamos a recordar a Floriana Avellaneda. Y con él queremos recordar a todos aquellos trabajadores politizados, sindicalizados y con fuerte conciencia de clase, que enfrentaron a las patronales y a la traidora burocracia sindical. Lo haremos recordando la lucha de los trabajadores de Tensa y en ella a todas las otras luchas obreras de esos tiempos. Tensa significa Talleres Electrometalúrgicos Norte Sociedad Anónima. Era una empresa compuesta por el 70% de su capital perteneciente al grupo norteamericano Lockheed y el 30% eran capitales nacionales que venían de la mano de Germán Figueredo. Tenían filiales en Uruguay, Chile y Colombia. Se dedicaba principalmente a la fabricación de servofrenos y columnas de dirección para Friat y Peugeot. Tenía su planta en Avenida Mitre 3890 de Munro y un depósito en Pablo Nogués. Se trabajaba en tres turnos fijos, entre todos había 1.200 obreros y contando el personal administrativo y de maestranza eran aproximadamente 1.500 los empleados. A finales de los 60 surgió la agrupación 16 de Enero, el nombre es por la fecha de su fundación, que la integraban obreros de distintas corrientes políticas. Había comunistas, peronistas de base, guevaristas, maoístas y trotskistas. Que estaban unidos en una lucha común, defender sus derechos. Su primer objetivo fue desplazar mediante elecciones a la anterior comisión interna de delegados que respondía a la UOM de Vicente López, encabezada por Victorio Calabró. Esta experiencia se replicó en otras fábricas como Uobrón, Bendix y Decarlo. A fines de 72, la patronal pauta con la conducción de la UOM pagar el sueldo de diciembre y el aguinaldo en cuotas. En respuesta a esto, los obreros deciden parar la fábrica. En el contexto en el cual ocurre esto, es el clima de época. Que a finales de los 60, ya se disputaban las comisiones internas y la burocracia sindical. El 17 de octubre de 1973, una patota de matones armados de la burocracia sindical, intentaron coaccionar a los obreros de la fábrica para forzarlos a tomar posición contra los integrantes de la comisión interna, pretendían la sumisión de los trabajadores a la táctica conciliadora de Perón y su gobierno mediante la intimidación. La respuesta fue una contundente asamblea de más de mil trabajadores donde se repudió la ola macartista-intimidatoria y se ratificó la confianza a la combativa conducción interna que venía enfrentando a la patronal con sus reclamos de mejoras salariales, en higiene, en seguridad, elementos de seguridad para evitar accidentes porque la situación era muy precaria y la comisión anterior nunca reclamó nada. El 29 de julio de 1974, los obreros de Tensa sacan una solicitada denunciando que el 27 de julio la burocracia sindical de la UOM había ocupado la fábrica con una patota de matones armados que exigían el despido de 27 obreros los más combativos. Ese mismo día la patronal manda telegramas de despido a los 27 trabajadores cuestionados por la UOM. Cuenta Lito González, uno de los trabajadores, que en el telegrama de despido aparecía como motivo presión sindical. Esto queda muy claro que fue un contubernio entre la burocracia sindical y la patronal para quitar del medio aquellos trabajadores que defendían sus derechos y no se vendían. Los trabajadores se organizaron y la primera asamblea la hacen en la unidad básica combatientes peronistas de Mitre y Maraber hoy convertida en espacio de memoria llamado Casa de la Memoria y Resistencia Jorge Nono Lizazo. También se reunían y organizaban la comisión de despidos en el local del Partido Comunista de Bécar donde se organizaban piquetes, las ollas populares y las asambleas. La agrupación también trató de participar en las elecciones internas del sindicato para disputar la seccional Vicente López de la UOM dirigida en ese momento por Gregorio Minguito ya que Calabró fue designado gobernador interventor de la provincia de Buenos Aires cuando destituyeron a José Videgain. Los trabajadores de la agrupación 16 de enero fueron despedidos en una maniobra conjunta de la patronal y la burocracia sindical y les pararon la fábrica de Munro como el depósito de Pablo Nogués desde afuera durante un mes reclamando la reincorporación de los 27 despedidos y el conflicto con el correr de los días se fue desgastando y no logró sus objetivos que era la reincorporación. Tras el golpe de la dictadura cívico-empresarial eclesiástica-militar del 24 de marzo de 1976 Munro quedó bajo el égito de la denominada Zona 4 comandada desde Campo de Mayo y que abarcaba otros 10 municipios. La Zona 4 llegaba iba desde la General Paz toda la parte de Zona Norte desde General Paz hasta Zaret y Campana. En esa Zona Norte se conlleva gran cantidad de industria lo que conlleva gran cantidad de trabajadores con alto nivel de organización política, sindical y conciencia de clase. Una de las zonas más castigadas por el terrorismo de Estado fue la zona noroeste del conurbano bonaerense particularmente las grandes plantas industriales de las empresas Ford, Mercedes-Benz, General Motor, Deutz, La Cantábrica, Goudier, Terrabusi, Metalúrgica Santa Rosa, Celulosa Argentina, Cerámica Losadur, Cerámica Catanio, Astilleros Astarsa, Astilleros Mestrino, a Sindar, y las ya mencionadas Hugo Brón, de Carlo, Bendix y Tensa, entre otras muchas. Muchos delegados y activistas fueron secuestrados y torturados en el centro clandestino de detención Tortué y Exterminio del Campito, que fue uno de los que funcionaba en la guarnición militar Campo de Mayo, por donde pasaron más de 6.000 secuestrados desaparecidos. Cabe aclarar que luego de ser torturados eran trasladados, enfamismos que usaban los genocidas para decir tirados vivos al río de la Plata o al mar, algunos, los menos, fueron fusilados, algunos quemados con cubiertas de vehículos y otros enterrados en lugares sin marca para que no sean encontrados. Yo me pregunto y le pregunto a toda la sociedad, ¿a esto se le puede llamar una guerra? ¿Esto es combatir a la guerrilla? Si la cantidad de desaparecidos que llega a 30.000 y que no lo duden los negacionistas, hay documentos de 1979 de una agencia de inteligencia yanqui desclasificados que afirma que para ese año los desaparecidos en la Argentina llegaban a 22.000, entonces, ¿cómo no van a llegar a 30.000 en cuatro años más que duró la dictadura? Si son 30.000 y el 70% eran trabajadores, da 21.000 aparte de varios miles de estudiantes secundarios y universitarios, y entonces, ¿cuántos eran los guerrilleros? Que dicho sea de paso, por más guerrilleros que fueran, se los podía detener, se los enjuiciaba y no se secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía. Eso no es guerra, eso es genocidio. Genocidio, perdón. De tensa, alrededor de 20 exdelegados, trabajadores y algunos familiares fueron secuestrados, desaparecidos. Luis Alberto muertos por turno, Basilio Leskevich, Horacio Alberto Babulla, Antonio Alberto Prieto, junto a su compañera, Ana María Gutiérrez, embarazada de tres meses, Nicolás Miguel Ángel Román, Juan Carlos Charzans Burgos, Floreal Edgardo Avellaneda, el negrito Avellaneda, de sólo 15 años, hijo de Floreal, llevado junto a su madre, Iris Pereira de Avellaneda, ella es sobreviviente. Carlos Alberto Fernández, Bartolomé Da Silva Núñez, Miguel Ángel Gallarini Matos, le decían bocha, junto a su compañera, María Leonor Avinet, embarazada de siete meses. Elena Gallarini Avinet fue restritida en 1987. Gerardo César de la Rosa Aragón, José Luis Gio Correa, Esteban Abundino Machado, Esteban Bonifacio Juárez, José Preiss Bessdel, Oscar Adolfo Coudela, Samuel Samudio, Omar Manzi, y José Lautaro de la Rosa Aragón. Treinta mil compañeros secuestrados desaparecidos presentes, ahora y siempre. Es de esperar que quienes escuchen les quede claro que no hubo tal guerra, que no eran guerrilleros, que fue el terrorismo de Estado, que fue genocidio. Y para despedirnos, como siempre, preguntamos, ¿para qué quieren una guarnición militar a treinta kilómetros de la casa de gobierno? ¿Alguien se imagina hoy a los marinos dentro del Espacio Nacional de la Memoria, ex ESMA? ¿Y por qué el Ejército está en Campo de Mayo? Mi nombre es Alberto Bordagray y esto es A Desadambrar Campo de Mayo. Las fuentes de información, proletarios.org e Iris Pereira de Avellaneda. Gracias. 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 Gracias.